Antes de empezar, algunas preguntas, si queréis. ¿Por qué le cortaron la cabeza a esa? Y su cabeza está en... ¿Por qué han guardado su cabeza? ¿Qué interés? Tenéis que saber que cuando unes el bien con el mal, el bien es más fuerte que el mal. Entonces, cuando hemos visto que, por ejemplo, el nombre de Yudkebavke es el nombre de los milagros, y el nombre del Okim es el nombre de las leyes naturales, cuando unes Yudkebavke con el Okim, el bien supera el mal y desaparece, y convierte el mal en bien. Como por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo que tiene una inteligencia muy impura o muy egoísta, la metes en el agua, que es todo Geset, en el Mikveh, y el cuerpo cambia su polaridad y se vuelve Geset también. Entonces, ahí donde está Abraham, Isaac y Jacob, pones la cabeza de Esau y se polariza. Ahí está la fuerza, la fuerza de cambiar el mal en bien. ¿Más preguntas? ¿Pero qué interés de cambiar el mal en bien de Esau? Es el trabajo de este mundo. Hemos bajado en un mundo oscuro para traer luz a un mundo oscuro. Ese es el trabajo. Si no estaríamos en el Ganenden. Dime. En la clase anterior dijiste que no se debía dar el nombre de alguien si no te lo piden. ¿Por qué? Si te lo pide es porque está interesado en ti. Y si no te lo pide, puede ser que no tenga un buen sentimiento. Igual ocurre con los malajim. Si tú no los nombras, no van a venir. O sea, que tú no tienes por qué desviar tu atención sobre una persona que no te ha pedido nada. Y lo mismo ocurre con los nombres de Dios. Hasta que tú no los observas en una meditación, ese nombre de Dios no se activa. Y como tú llevas todos los nombres de Dios en tu alma, hasta que no te nombran, tú no tienes por qué activarte para nadie. Porque funcionamos igual que en las leyes de arriba. Y una cosa, refiriendo a esto, entonces, ¿por qué no se pronuncia? ¿Por qué hay que visualizar y no pronunciar? Porque si dices, es verdad que hay de verdad. O sea, que lo que yo diré es lo que crearé. Entonces, ¿por qué no lo vocalizas? Yo te voy a decir una cosa. Yo te aconsejo de encender una lamparita de noche en tu casa. Pero no te aconsejo acercarte a la central eléctrica a tocar el interruptor general. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar en la lamparita de tu casa, si hay un cortocircuito, pues que te dé una descarga de 220 voltios. Pero cualquier error en la central eléctrica, que pueden haber 20.000 o 30.000 voltios, malo, malo. Y yo te aconsejo que si quieres un vasito de agua, pides una botellita de un litro y medio y te sirves un vasito de agua. Pero, si quieres agua y te pongo debajo de las cataratas del Niágara, me parece a mí que te va a inundar y te puede destruir. Eso pasa con los nombres de Dios. Cuando los pronuncias, ya no es el vasito de agua. Son las cataratas del Niágara. Demasiada energía. He entendido completamente. Más. ¿Yud-yud corresponde a un atributo divino? ¿Cuál? Yud-yud. ¿Yud, dos puntos? ¿Yud, cabaz? Ah, no. Bueno, sí. Es un acronime. Es una condensación de Yud-ke-barque. Muchas veces se ponen dos veces Yud para no escribir Yud-ke-barque. ¿Y por qué? ¿Por qué se escribe Yud-yud? Sí, para condensar, pero ¿habrá algún motivo? Claro. Aparte de condensar. Claro. ¿Cuál? Porque el nombre de Dios está hecho de dos Yud. Hay una Yud arriba y otra abajo, partida por un... Seirán Pinte de la letra Aleph, ¿no? Una Yud y otra Yud. Está la Yud que va de arriba abajo y está la Yud que va de abajo arriba. Esto es la oración y esta es la bendición que va. Entonces, para no poner la unidad de Dios ponemos esta Yud y esta Yud. Ya está. Tú eres la paz. Ah. No. Muy bien. Pues arrancamos la clase. Hoy arrancamos una parasha nueva que es la parasha Kitisa. Domingo 17 de mayo de 2015 en la Fundación Yijiel Foundation. Seguimos el Shiur de Kabbalah sobre Zohar HaKadosh. Todos los comentarios secretos de la parasha Kitisa. Bien. Empieza así. Dice, observa que la bendición no se posa sobre nada que esté contabilizado. Así que mejor no sabes ni cuánto dinero tienes. Es mejor no contar a las personas. ¿Y por qué la bendición no se posa sobre algo contabilizado? ¿Lo sabéis? Porque las cosas son infinitas. Tienen energía infinita en cuanto la contabilizas la metes en una cajita numérica. Entonces le has hecho perder su alma. Entonces ¿cuándo se contabiliza a una persona? ¿Cuántos somos aquí? ¿Diez? ¿Somos doce? ¿Somos trece? Contamos uno, dos, tres. Inmediatamente hay que hacer una bendición porque como la bendición se pierde al contabilizar entonces se añade una bendición para restituir la bendición perdida. O también puedes hacer también un donativo para el rescate de las almas que has perdido porque el alma es infinita en cuanto la contabilizas la acabas de hacer finita o sea la has matado entonces se hace un donativo y como el hdk vuelve a dar una dimensión infinita recupera la bendición perdida. Entonces hay un mandamiento que dice que para hacer un censo del pueblo había que aportar un medio sekel y dice el medio sekel designa la bab del tetragrama igual que el eje central de una báscula con dos platillos es la bab un ciclo valía 20 geras que eran monedas antiguas medio ciclo vale 10 geras y estos 10 geras hace alusión a las 10 sefirot así que cuando traes el medio sekel tienes que pensar de que conectas con las 10 sefirot como las 10 sefirot del árbol de la vida las 10 sefirot son transformadores de energía que bajan a este mundo eso es lo que haces cuando conectas con el árbol de la vida pues estás trayendo una bendición a aquel que está censando por eso traes el medio sekel seguimos en la parashah y tisa dice el soraka 2 Israel es el hijo del rey sagrado dice por eso lo que más ofende a Dios es que hagas bajar hijos a este mundo que sean el fruto de acoplarse con una persona pagana idolatra y eso provoca el exilio te puedes tener una relación conyugal con una persona monoteísta que creen un solo Dios pero con una persona pagana y traes un hijo de esa relación te provoca el exilio dice Abraham simboliza la copa de bendiciones también la cúspide de la montaña designa Abraham y por eso cuando hacemos un kidush y agarramos la copa la agarramos primero con la mano derecha luego se la pasamos a la izquierda y luego juntamos las dos manos para levantar la copa porque las dos manos para equilibrar la columna de la derecha con la columna de la izquierda y el vino está en el medio aquí hemos visto que Abraham y eso lo vimos en la parasha de Bereshit Abraham es aquel que estabilizó el mundo cuando Dios creó el mundo el mundo estaba inestable hasta que llegó Abraham vino a este mundo y lo estabilizó es decir que el mundo se estabiliza con el geser con la columna de la derecha y todo lo que nosotros tenemos que hacer es emular a Abraham es decir trabajar con la columna a la derecha que es lo que estabiliza el mundo porque todo lo que tiene que ver con la columna a la izquierda desestabiliza el mundo entonces si te sirven agua que te la sirven con la derecha y si presentas tu vaso con la mano derecha incluso un zurdo aquí da una explicación sobre el fin de los tiempos dice ¿qué es el fin de los tiempos? dice representa y designa el árbol del conocimiento del bien y del mal pero ¿en qué se le puede llamar el final de los tiempos? en que el árbol del conocimiento del bien y del mal será sólo el árbol del conocimiento del bien ¿por qué? porque el lado del mal va a desaparecer y por eso a Carlos Barujú no le gusta que se le hable mal del pueblo de Israel aunque tenga una culpabilidad no le gusta que se le hable mal entonces dice ¿de dónde sabemos eso? del profeta Elías el profeta Elías en un momento dado habló mal de su pueblo y dijo yo me aíslo de este pueblo porque mira está pecando está haciendo esto y a Carlos Barujú le dijo después de muerto en cada circuncisión estarás presente para que veas lo que es mi pueblo y por eso tenemos la silla del sandak que es una silla más alta que las demás un sillón más alto donde se sienta pues él a quien se le va a hacer el honor de tener al niño en los brazos en la circuncisión y lo que hace cuando se sienta en ese sillón representa el yaonabi la presencia del yaonabi es decir el profeta Elías que su castigo fue estar presente en cada circuncisión quiere decir que por más que te creas que el pueblo de Israel está perdido Dios le ha dado la prueba al profeta Elías de que no está perdido y Dios le dijo a Israel le dijo ¿por qué no te acuerdas del bien que yo te he hecho en vez de quejarte? dice y qué bien dice Moser Rabenu te procuró alimento así es cuando salimos en el desierto él hizo por su intermediario que bajara el maná Aarón evitó todo accidente ¿por qué? porque cuando se hizo el becerro de oro inmediatamente Aarón hizo un altar enfrente para contrarrestar el efecto nocivo del becerro de oro y Miriam consiguió el agua que salía de las piedras y que jamás un padre amó tanto a sus hijos como a Kadosh Baruj Hu amó a Israel y ya hemos visto que Israel es Yasharel el que está directo con Dios entonces el objeto de estos cursos de Zohar es enseñar al mundo a estar y a Israel directo con Dios porque aquel que encuentra a Kadosh Baruj Hu hace que a Kadosh Baruj Hu le quiera como un hijo pero como jamás un padre pudo querer a un hijo y ya se sabe hasta qué punto se puede querer a un hijo aquellos que tenemos hijos y dice mucho cuidado los cabalistas entre ellos cuando discuten temas de Torah aportan la paz al mundo pero si discuten y dejan de amarse los cabalistas entre ellos eso hace que mueran antes de su hora prevista un cabalista no se puede enfadar y dejar de amar a otro cabalista porque por definición los cabalistas se aman de todo corazón y con toda su alma por definición ¿por qué? porque han conectado con Akadosh Baruj Hu el amor que ellos tienen no es de ellos es de Akadosh Baruj Hu que transita a través de ellos y como el amor que tienen es el de Akadosh Baruj Hu Akadosh Baruj Hu los quiere a todos los cabalistas aquí hay una nueva definición que hay que escribir en el diccionario del Zohar dice lo que se llama la madre es lo que se llama la gloria de Dios y la gloria de Dios es el estudio del Zohar que cuando lo enseñas consigues traer gente perdida en Teshuvah la traes al carril correcto otra definición cuando el Zohar habla del buey es la imagen del demonio es decir una energía negativa que implanta en tu mente como alejarte del estudio de la cabalá y el becerro de oro es el emblema del demonio entonces ¿cuál fue el pecado de los Erev Rav? ya hemos visto que los Erev Rav son la generación de la torre de Babel que también era la generación que murió en el diluvio de Noaj de Noé que también es la generación de los magos de Egipto que también son los que hicieron el becerro de oro cuando salieron con Moisés y el pueblo de Israel diciendo que se querían convertir al judaísmo y en vez de hacer eso lo que querían eran robar los secretos del cielo que tenía Moshe Rabben pues el pecado los Erev Rav era de pecar contra la madre ¿qué he dicho que era la madre? la gloria de Dios ¿y qué he dicho que era la gloria de Dios? el estudio del Zohar ¿y qué he dicho que hace el estudio del Zohar? trae descarrilados a su camino entonces ¿cuál era el pecado de los Erev Rav? alejarte de la Kápala en definitiva y como lo dice el Zohar dice era pecar contra la madre si no sabes que es la madre te has perdido así que es necesario tener el vocabulario del Zohar para entender que está diciendo Revisimón Rebusca y así solo aquel que pone mucha atención en su lectura encuentra el secreto pues los Sananecavot y ahora explicaré que eran los Sananecavot ¿qué eran los Sananecavot? traducción las nubes de gloria ¿y qué eran las nubes de gloria? eran los nombres de Dios trenzados que meditaban los judíos a la salida de Egipto pues los Sananecavot cubrían es decir protegían a los israelitas pero no a los cerebrados lo que quiere decir que un nombre trenzado no meditado no nombre de Dios trenzado meditado no protege a los paganos por más que lo intenten tiene su propio sistema de autoprotección y dice los cerebrados eran exclusivamente magos egipcios entonces dice cuidado no te vendas como esclavo porque como te vendas como esclavo hay que perforarte la oreja ¿sabéis que al esclavo se le perforaba la oreja? entonces ¿qué es lo que quiere decir esta simbología? esta simbología es aquel que no presta atención a los secretos de la Torah no presta el oído tiene un oído perforado no le funciona igual que aquí hemos prestado el oído para saber que decía la madre hemos buscado las definiciones hemos visto que pone en una página y como en otra página mucho más lejos da otra definición y hay que hacer el link es decir la conexión entre un vocabulario y otro vocabulario para descubrir el secreto ese es nuestro trabajo de romper la nuez para comernos el fruto que hay en el interior de la nuez entonces Aarón viendo que habían hecho el becerro de oro los Erebraf inmediatamente hizo un altar al pie del becerro del oro para poner el demonio en fuga para hacerle desaparecer vale esto es una simbología ahora quiero saber de qué estamos hablando el becerro de oro se dice Egel Azahab Egel Aín Gimel Lamed ya lo hemos visto Aín es Ainará Gimel Gilber Ayot Lamed Lasonará es decir mal de ojo mala boca y promiscuidad eso es el becerro de oro ¿qué es lo que hizo Aarón? hizo un altar ¿de qué altar estamos hablando? y dice el Zorat acá dos el altar es la imagen del rey celeste vale me lo expliquen ¿qué es el rey celeste? ¿qué es el altar? dice no busques muy lejos el altar es la mesa de Shabbat aquel que monta correctamente la mesa de Shabbat la de Arvit del viernes por la noche la Seudashnya del sábado al mediodía y la Seudashlishit del sábado por la tarde ha montado un altar que hace que todas las fuerzas demoníacas se vayan y aunque haya habido contra ti mal de ojo mala boca o promiscuidad todas estas fuerzas desaparecen por la mesa de Shabbat eso es el altar que hizo Aarón y que hemos dicho que Aarón evita los accidentes la mesa de Shabbat es lo que evita los accidentes acabamos de descifrar secretos mayúsculos por eso no podemos leer la Torah en el sentido literal porque cuando habla del becerro de oro o habla del altar no sabemos de qué está hablando detrás de esa frase esconde secretos muy grandes luego si nosotros conociéramos bien la Torah y lo que esconde la Torah todos estaríamos cumpliendo Shabbat perfectamente porque sabemos que la mesa de Shabbat aleja las fuerzas negativas dice antes del pecado del becerro de oro Israel podía ver la luz divina sin tener ningún temor después de cometer el becerro de oro ese acontecimiento entonces dice las armas que teníamos contra la serpiente nos las quitaron y la serpiente que es lo que hacía nos alejaba de la cabalá y ya no podíamos ver los secretos del cielo ¿qué estamos haciendo ahora? estamos devolviendo las armas que nos quitaron durante el becerro de oro que no nos dejaban ver los secretos del cielo ¿qué estamos haciendo? restituyendo los secretos del cielo sin miedo porque antes del becerro de oro todo el pueblo de Israel era profeta después del becerro de oro perdieron la profecía y mientras eran profeta podían ver la luz divina sin miedo pues ahora estamos exponiendo exponiendo los secretos del cielo sin miedo para restituir aquel accidente que ocurrió en el becerro de oro como se dice los días de fiesta dice la parasha kitisa que dice se dice o el moed o el moed hace referencia a la luna llena luego las armas contra la serpiente es generar la luna llena es generar la luna llena como la luna llena es cuando el sol llena la luna y como el sol es la sefirat y feret yudkebafke es su nombre y la luna es la sefirah yesod Shaddai el nombre cuando trenzas yudkebafke con Shaddai estás en el moed es decir luna llena cada vez que meditas yudkebafke combinado con Shaddai acabas de iluminar la luna pero no la luna que hay ahí fuera no es la conciencia que es la simbología del sol la conciencia que ilumina la luna la imaginación cuando la conciencia domina la imaginación y eso es gracias al saber de los secretos del cielo estás fabricando el yihud yudkebafke con Shaddai es decir estás creando día de fiesta en tu ser porque si tu conciencia no ilumina la imaginación la imaginación es un caballo salvaje que te puede llevar a lugares de terror de tener mucho miedo y ya hemos visto que el miedo es lo que nos lleva al Shafek la duda la duda es lo que trae enemigos Shafek Gematria Amalek entonces tenemos que generar la luna llena dentro de nosotros nuestra conciencia tiene que dominar nuestra imaginación si no hay conciencia la imaginación va por libre piloto automático y lo que vemos en nuestra imaginación no es bueno por eso cuando hacemos meditaciones dirigimos la imaginación visualizamos lo que queremos visualizar no lo que la imaginación por libre va a visualizar y le decimos la imaginación y ahora vas a visualizar este nombre de Dios y ahora vas a conectar con Sandalfón Metatrón y Mashiach das órdenes a tu imaginación para someterla igual que el jinete somete a su caballo salvaje una vez que hace la doma pero como no hayas hecho este trabajo de doma de la imaginación el caballo salvaje tira el jinete y ya no hay luna llena aquel que sabe hacer bajar el alma de un sadique en la relación conyugal consigue el mérito de traer gente en Teshua y esa alma del sadique que baja a este mundo el alma del justo que baja a este mundo influencia toda su generación por eso cuando la humanidad es castigada Dios hace morir a un sadique pero solo el poder de un sadique que vino del mérito de su padre y de su madre que en la relación conyugal el viernes por la noche en Hatsot meditaron nombres de Dios de la luna llena ese hizo bajar el alma de un sadique y ese sadique ha salvado toda su generación ¿de quién es el mérito del sadique o de sus padres? de los padres y algo curioso dice el Zohar que Moshe Rabenu no murió por mediación del ángel de la muerte el ángel de la muerte no se le podía acercar a Moshe Rabenu dada la elevación espiritual que tenía Moshe Rabenu Moisés dice entonces ¿cómo murió? dice murió por la columna de la derecha ¿eso qué es? morir con la columna de la derecha eso es que transforman su materia en energía el alma es energía y la materia se vuelve también energía por eso no se encontró nunca la tumba de Moshe Rabenu y en realidad no murió ¿por qué? porque vuelve a aparecer como el pastor fiel en la cueva Rabi Shimon Bar Yojai Rayame Emna luego no murió ¿sí? ¿le has encontrado los huesos tú a Moshe Rabenu? ¿verdad que no? bueno con estas palabras hemos acabado la Parashat Kitisa que era muy cortita y muy interesante y la semana próxima o cuando nos toque nos va a tocar la Parashat Vayakhel ahora va a ir bastante más deprisa muy bien preguntas una preguntita un zurdo que su mente está de esta manera que su izquierda es su derecha y su derecha es su izquierda ¿cómo funciona en ese sentido o sea su 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 mente pues al revés que la tuya ¿pero entonces el jesed y el din se cambian de sitio? no en todo como dice bien Matatiao los tefilins sí que se cambian de brazo pero para beber agua es con la mano derecha pero la pregunta es ¿por qué es zurdo? porque en una en una vida anterior permutó la verdad pues en esta vida se le permutaron las manos y la tercera ya será diesto otra vez ya habrá aprendido a corregir hay que tener mucho cuidado con permutar la verdad porque luego se te puede permutar el cerebro derecho con la izquierda dime al esclavo al que se le perfora la oreja estamos siempre hablando de la oreja izquierda ¿por qué la izquierda? no en el humash es la oreja izquierda nunca es la derecha la izquierda ¿qué representa? es todo lo que ves del lado malo la derecha ¿qué es lo que representa? todo lo que viene del lado bueno por ejemplo nosotros tenemos los sentidos duales excepto la boca dos oídos dos ojos dos fosas nasales una boca todo lo que viene del lado derecho viene en la columna derecha y todo lo que viene del lado izquierdo viene en la columna izquierda este es defensor este es acusador este ve la botella medio llena este ve la botella medio vacía este ve el lado bueno de la vida este ve el lado malo de la vida el que no ha prestado atención es porque está con el lado malo de la vida entonces perforarle el oído izquierdo que también el derecho puede ser también es porque se ha puesto del lado negativo de la vida porque si estuviera en el lado positivo de la vida estaría prestando atención a todo lo que es jesed y como el zohar es jesed él no lo quiere entonces solo quiere la parte acusadora mucho cuidado con hablar mal mucho cuidado con oír mal de los demás y mucho cuidado con ver lo malo de los demás porque todos tenemos bueno y malo entonces explico lo que es el amor divino el amor divino es lo siguiente tú amas a una persona esa persona es buena y mala porque no hay nadie que es 100% buena ni nadie que sea 100% mala si yo la amo solo voy a ver el lado bueno el lado malo no soy capaz de verlo si odio a una persona no voy a ver su lado bueno solo voy a mirar sus defectos de hecho las personas que odian y hablan mal del prójimo no ven su lado bueno dice y no ha habido padre que haya amado tanto a Israel como a un hijo que quiere decir que solo ven nuestro lado bueno tenemos lado malo si pero no lo ven y cuando un padre o una madre tiene un hijo aunque el hijo sea un malvado es que no son capaces de ver lo malo de su hijo es su hijo solo ve lo bueno por eso no puede atestiguar en un juicio contra su hijo porque solo va a ver el lado bueno ¿entendido? acá dos barujo no ve nuestros defectos por eso no admite que nadie hable de nuestros defectos y amar a su prójimo es amar solo su lado bueno y no mirar el lado malo dime con respecto a lo que dices justamente a lo que dice el Jehová ¿por qué por qué en el Jumash en la Espargación varias veces se nombra y se cuenta las calamidades que han pasado en el pueblo israel de cosas que han hecho pero como rectificación es decir que incluso de forma pedagógica entendemos que si es pedagógico es para el bien es para pero sin embargo habla mal de Israel la propia Torah en algunos casos ¿por qué? si no se puede hablar mal vale vamos a imaginar que tú eres mi hermano que yo te quiero mucho y tú quieres sacarte el diploma de piloto de caza ¿te crees que te voy a dar las llaves del avión de caza? ¿enseguida? no ¿por qué? porque si te doy enseguida las llaves del avión de caza te vas a pegar un accidente gravísimo entonces ¿qué voy a hacer? te voy a poner en la situación más mala posible te meto en un simulador y que te pasen en el simulador todas las calamidades posibles pero sé que no te va a pasar nada solo estás en el simulador lo que pasa que cuando ya salgas del simulador habrás aprendido todos los obstáculos que la vida te puede presentar pilotando un avión y ya habrás aprendido a reaccionar te doy las llaves y ya estoy tranquilo de que serás un buen piloto ¿sí o no? ¿sí o no? si eres mi hermano y te quiero no te voy a dar las llaves del avión así hasta que no estés entrenado ¿vale? pues Dios hizo seis mil años de simulador y mil años con el avión de verdad son seis mil años antes del Mashiach y mil años con el Mashiach cuidado que los mil años que es el séptimo día cada día son mil años y el séptimo día descansó o sea que descansó es decir bajó del simulador es decir que en el momento en que entre el Mashiach seguro que los errores que hemos cometido en nuestro simulador es decir nuestra historia a los seis mil años anteriores ya habremos aprendido la lección para no cometerlos en los mil años de bienestar creo que he provocado aquí un dilema si antes decías que en el momento mesiánico en la época mesiánica el árbol del bien y del mal será el árbol del bien entonces en esa época mesiánica ¿cuál será nuestra libertad de elección? la libertad de elección viene ya no de luchar contra el prójimo sino la libertad de elección será cómo vas a manejar tu conciencia sobre tu imaginación es una libertad de elección de un nivel superior por ejemplo ahora estás ejerciendo tu libertad de elección eligiendo la pregunta que vas a hacer este tipo de libertad de elección será la del mashiach pero pelearte con alguien para un cobro o para una factura o para o porque te ha robado a tu mujer o porque te ha dado un golpe con el coche olvídate de eso queda ya queda ya en el simulador ahora llegamos a otro nivel o sea el piloto una vez que ya sabe pilotar bien su avión entonces ya va a aprender a hacer virguerías con su avión es otro nivel pero ya ante los obstáculos sabrá reaccionar entonces la libertad de elección va a ser sobre un nivel mucho más sutil mucho más espiritual no sobre los niveles tan bajos que tenemos que son los niveles de supervivencia ¿y cuál será entonces la consecuencia sobre el mundo material de esa vida? el mundo material estará resuelto porque sabremos ir al Gan Eden y nutrirnos de las energías que necesitemos las transformaremos en eventos y todo se va a arreglar ahora las utilidades del mundo de arriba y su estudio ahí sí que vas a tener que luchar con una mente mucho más sutil permíteme hacer mi pregunta de otra manera cuando vas a 120 kilómetros por hora o millas por hora cuando giras muy poquito el volante el coche cambia de dirección claramente y te orientas muy deprisa en otra dirección esas pequeñas sutilezas en el mundo de arriba no impactan muchísimo en el mundo de abajo claro pero sabremos hacerlo porque tenemos al más yo entonces no habrá opción a estrellarse no, tendremos un buen maestro oye tú puedes aprender hebreo en 10 años o en 6 meses depende el maestro que tengas puedes tener un maestro que te enseñe sin hacer los deberes y otro que te enseñe haciendo muchos deberes puedes estar sufriendo mucho para aprender y otro que te enseñe aprendes sin sufrir Mashiach es el que va a hacer sacar la humanidad de su ignorancia pero tan sutilmente que será hasta agradable dime en la otra clase de la semana pasada hablaste de de otros mundos más bajos ¿qué están? ¿dónde están? ¿qué son? hay mundos que se interrelacionan por ejemplo el Gan Eden del que habla la Torah donde fuimos creados o donde fue creado Adam no era un mundo como un planeta extraterrestre no era una dimensión paralela dentro de este de este mundo son mundos con dimensiones diferentes son mundos de energía pero ya la física cuántica ha demostrado que la materia no existe son ondas o rápidas o lentas más lentas más materiales más rápidas más inmateriales ¿qué quiere decir? que con las ondas lentas cohabitan con ondas rápidas son otros mundos pero no los vemos porque están en onda rápida pero cohabitan lo que hacía Moshe Rabenu es que pasaba de un mundo a otro con gran facilidad y lo que hacemos nosotros en Rosasana que se abren las puertas del Gan Eden es que pasamos de un mundo a otro también con gran facilidad todas las meditaciones de Rosasana las meditaciones de Pesaj es para pasar de un mundo a otro hay dos mundos uno que es un mundo físico donde si no ves su interrelación con el mundo metafísico pues es todo caos y otro donde ves las interrelaciones y donde te puedes ir a nutrir de las energías que necesitas para este mundo y vas a hacer la compra de tus eventos y es todo armonía pero son mundos que cohabitan unos que son visibles con los ojos físicos y otros que son visibles con los ojos de la meditación cabalística bien hablaste de los Sananei Kabot diciendo que eran nombres de Dios meditados a la salida de Egipto esto hoy en día se puede entender como que la salida de Egipto es el momento en el que meditamos es decir salimos del cuerpo para meditar exactamente entonces cada vez que meditamos los nombres de Dios trenzados estamos con la protección de los Sananei Kabot exacto más siempre me dices que me aleje del Pshat sí entonces no el Pshat es tu base sobre el cual vas a encontrar el Sot si no estuviera el Pshat no tendrías ni la pregunta para conseguir el Sot entonces ¿cuál es? ¿qué representa perdón? ¿qué representa la relación con un pagano? que has dicho que hay que evitar a toda costa bueno sabes que cuando una pareja va a engendrar quiere un hijo se presenta un abanico de almas todas quieren bajar desde las más puras hasta las más impuras desde las que tienen un karma muy duro hasta las que tienen un karma muy dulce ¿qué es lo que va a atraer tal o cual alma a este mundo? la combinación de pensamiento entre el marido y la mujer esto lo hemos visto en los cursos sobre la reencarnación entonces si una mujer está con un pensamiento pagano es decir tiene creencias idólatras y el otro tiene creencias monoteístas pues va a crear una distorsión porque uno quiere una cosa el otro quiere otra cosa y va a venir un alma contradictoria que además va a hacer una cosa y lo contrario va a ser muy torpe en este mundo y no va a arreglar el mundo sin embargo si viene un sadique se va a arreglar el mundo hay que tener mucho cuidado con las almas que bajamos las almas no vienen por accidente vienen con la combinación de pensamientos del hombre y de la mujer ¿pero por qué el pensamiento de una persona pagana en ese momento pesa tanto o equivalente al de una persona monoteísta justo en ese momento? porque el que tiene un pensamiento monoteísta está ligado con el geset la columna de la derecha y los paganos están ligados con la columna de la izquierda lo hemos visto con el mecerro de oro pero también has dicho que el bien está por encima del mal y que cuando se trenzan los dos gana el bien entonces aquí no se han trenzado están luchando aquí no están aquí hay una guerra es como si estuvieras peleando con un Erev Rav o sea está el Erev Rav y está Arona Cohen y los dos están peleando entonces se crea un conflicto en el mundo espiritual ¿qué alma viene? no sabemos pero para que suceda tiene que ser que esa persona pagana o la persona de geset estén pensando tengan ese pensamiento en ese momento no ocurre en el nivel de la conciencia ocurre en el nivel de lo inconsciente son las almas porque en el momento de la relación conyugal el alma que está metida en un búnker dentro del cuerpo se abre y empiezan a comunicar las almas entonces pueden comunicar bajo forma de conflicto y el conflicto que van a crear las almas en el momento de la relación conyugal se va a reflejar luego en el mundo físico no vayas tan lejos una mujer violada una mujer chatequed pura violada por un violador pagano ¿qué alma va a traer al mundo? es que creemos que bueno pues hemos engendrado y viene un hijo sí ¿y qué hijo viene? ¿lo has pensado antes de engendrarlo? ¿o lo has hecho de manera automática? ¿qué ha pasado? ¿qué has pensado en ese momento? a lo mejor has estado pensando en otra mujer que te gusta más cuando estabas con tu mujer o ella o está pensando en un hombre que le gusta más genera una distorsión allí el Arizal tiene todo un abanico de pensamientos erróneos que más vale estudiarlos ¿ahí también? ¿eh? ¿perdón? ¿perdona? ¿dónde lo tiene el Arizal? ¿en el Paz? ¿sara Gilgulim? que yo sepa te lo entregué para que lo pudieras estudiar me parece que no lo has estudiado ¿y eso que te has hecho fotocopia todo en mi libro? sí, sí muy duro difícil es ir pues mejor que vengas a mi clase lo tengo ya masticado y más sensibilizado yo tengo una pregunta sí no sé si lo he entendido mal pero has dicho que antes del cerro de oro los de Israel eran todos profetas sí entonces ¿cómo pueden ser profetas si eran esclavos y estaban en el grado 49 me parece de impureza y luego en aquel momento eran todos profetas cuando estaban en lo más bajo y luego bueno salves alrededor luego reciben la Torah y ya no tienen porque para recibir la Torah Dios los curó les curó el cuerpo y los curó el alma es más hasta los que tenían un miembro aputado se les corrigió los que eran ciegos se les devolvió la vista los que le faltaba un ojo le volvió a crecer el ojo es decir Dios no quiso dar la Torah a gente imperfecta entonces los hizo perfectos por eso solo los Erebra podían hacer el becerro de oro porque el pueblo de Israel puro y duro Dios los perfeccionó para que puedan tener un recipiente perfecto para recibir la Torah pero aún así los hay que se asociaron en la mente con los Erebra no hicieron el becerro de oro pero hicieron una asociación mental por culpa de esa asociación mental no llegó el Mashiach en ese momento porque Moshe Rabenu estaba destinado a ser el Mashiach en ese momento y ya no hubiéramos sufrido desde hace 3600 años hasta hoy ya no hubiéramos sufrido pero vino el Erebra ¿cómo se puede tener ese nivel de profecía estando al mismo tiempo a ese grado de impureza? es contradictorio ¿qué grado de impureza? Dios curó la impureza nos la curó sí pero durante todo ese periodo en el camino en el camino desde Egipto hasta el pie del monte Sinaí nos ha curado hubo 42 escalas pensaba que era durante todo el periodo no, no en el camino en el camino nos curó dime más ¿ya? otra pregunta cuando entramos Yudke Vavke con Shakai es decir el sol con la luna dices que la conciencia tiene que dominar la imaginación pero también habría que elevar el nivel de conciencia porque no la conciencia también puede ser distinta es decir que el sol o el Yudke Vavke puede ser con no porque explique que la conciencia de Yudke Vavke es la conciencia de alterar las leyes naturales entonces para llegar al nivel de alterar las leyes naturales de hacer milagros el nivel de conciencia tiene que ser altísimo no no es porque digas conciencia nivel de conciencia no es el nivel de conciencia apto para alterar las leyes naturales eso ya es grande si hay un reflejo con el sol ¿qué son las llamaradas del sol? es lo que ilumina toda la sefirot porque la sefirat y feret que es la que está con el sol tiene rayos hacia toda la sefirot hacia arriba cruza dad y keter hacia el oblico a la derecha va a gesed y va hacia jojma a la izquierda va a biná y va a geburá abajo va a netzach y a od y a yesod y de yesod perfora hasta maljud es decir son rayos de sol entonces si actualmente tenemos más actividad solar la medimos más es que la tiferet está en mucha actividad nuestra conciencia está en mucha actividad pero es que hay tal crisis mundial que si nuestra conciencia no se eleva no saldremos de esta crisis el sol en ebulición en ebulición se dice así solo refleja nuestra conciencia en ebulición porque somos un microcosmos así que en estos momentos hay grandes inquietudes a nivel de la conciencia a nivel mundial la gente millonaria o la gente poderosa también tiene sus inquietudes la gente pobre tiene sus inquietudes la gente enferma tiene sus inquietudes pero la gente que está sana también tiene sus inquietudes no hay nadie que no tenga inquietudes todas las conciencias están en ebulición y si hay inquietud no hay plenitud entonces hay que conseguir que todo el mundo esté en el nivel que esté tenga plenitud la única manera de tener plenitud es acceder a Tiferet no hay nadie que no tenga miedo de lo que vaya a pasar mañana no existe salvo aquel que sube a ese nivel de conciencia de Tiferet bien vamos a hacer una pausa hemos visto una vez que la palabra Gezerah quiere decir decreto uno de los poderes más grandes de la Kabbalah es revocar malos decretos hay mucha gente que en estos momentos están sometidos a malos decretos para revocar un mal decreto hay que hacer una llamada a un ángel que se llama Gezeriel donde está la palabra Gezerah y está Yud Alef Lamed Yud Alef Lamed hace referencia a un nombre de Dios de 41 de valor 41 que ya lo vimos una vez entonces vamos a meditar el nombre del ángel que es Ariel con la vocal Sagol que son tres puntos y esta vocal Sagol hace referencia a la Sefirah para que hayan decretos buenos no solo revoca decretos malos sino que aporta decreto bueno sentencias buenas Gezeriel aporta sentencias buenas así que lo vamos a meditar ponemos los pies en paralelo las manos con las palmas boca arriba respiramos respiramos tres veces profundamente respiramos energía positiva exhalamos toda preocupación nos vemos dentro de una estrella David de color oro dentro de un Maguen David de color oro Maguen David es muy grande el tamaño de esta habitación enfrente de nosotros hay otra estrella David de color oro y vamos a convocar e iluminar las letras con su vocal que es la vocal Sagol llamamos la letra Gimel la iluminamos llamamos la letra Zain la iluminamos con su vocal Sagol llamamos la letra Res la iluminamos con su vocal Sagol llamamos la letra Yud estas letras vienen de color blanco son muy grandes ponemos la vocal Sagol y la iluminamos llamamos la letra Alef ponemos la vocal Sagol la iluminamos y llamamos la letra Lamed con la vocal Sagol y la iluminamos y aquí ya tenemos convocado al ángel Gezeriel ahora ponemos en marcha nuestra conciencia sobre nuestra imaginación y damos instrucciones al ángel Gezeriel de revocar malos decretos por el mérito de que hemos hecho Shabbat y por el mérito de Abraham de Isaac y de Jacob de Sarar y Fka Rahel y Lea de nuestros patriarcas y de nuestros matriarcas y pedimos que todos los malos decretos decretados sobre este mundo sean revocados unimos las llamas de la letra Gimel Sein Res Jud Alef Lamed en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla es atraída por la estrella David donde estamos hospedados y va entrando por el pico superior de nuestra estrella David va bajando entre nuestro cráneo ilumina el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón ilumina el corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro expulsamos esta luz por nuestro cráneo y forma como una nube de luz que se descompone en copos o chispas de luz alrededor nuestra imantando nuestra aura y nuestra aura se vuelve blanca, tremendamente blanca rechazando todo mal decreto ahora nos ponemos en coro, ponemos la tierra en el medio y vamos a impregnar la tierra con nuestra aura nuestra aura va creciendo y envuelve la tierra igual que una madre tiene un bebé dentro de su vientre nosotros tenemos la tierra dentro de nuestra aura es una aura protectora de malos decretos ahora baja Metatron, Sandalfon y Mashiach y os dejo libre conversación con ellos ¿Cuál es? Mashiach sax Gracias. Respiramos tres veces profundamente, otra vez, otra vez, y abrimos los ojos. Gracias. Yo pido a todos los internautas que están viendo este shiur, que hagan esta meditación y que protejan su ciudad o su país, para hacer un efecto multiplicador de esta bendición para revocar malos decretos. Bien, Claude. Hemos fabricado con esto, es lo que he sentido, los almanicabot también. Dicen que era como protección alrededor nuestra, pero era como en el desierto. Y me han dicho que el tiempo de la simulación había acabado. Y que entonces no habrá mal decretos. Ya podemos pilotar el avión. Ya podemos pilotar el avión porque no hay mal decretos. Muy bien. ¿Para Geli? Bueno, pues yo he visto, estábamos alrededor del mundo y estábamos como abrazando el mundo, que estaba muy oscuro. Y de pronto se encendían velas de Abdalá. Una vela de Abdalá y otra vela de Abdalá y otra vela de Abdalá. Y de pronto todo el mundo estaba lleno de luz, de velas de Abdalá. Y he sentido que hay otra energía que nos está abrazando a nosotros y al mundo como otra capa, ¿no? Y sentí como la alegría de Dios. Eso es lo que digo. Muy bien. Matatiao. Yo vi una luz blanca muy, muy intensa, casi como una crema que se extendía por todo el mundo y que me impregnaba todo y con mucha suavidad. Y luego me dijeron que para anular los malos decretos hay un precio a pagar y es que o damos sedaca, estudiamos los secretos de la Torá o elevamos nuestro nivel de conciencia. Pero hay que hacer alguna de esas cosas. Todo es de paga. No. ¿Lourdes? Yo siempre cuando voy del cerebro-corazón veo una bola así, con mucha luz que va. Pero esta vez era como una espiral que... Una espiral. Sí. Y se estaba impregnando de las dos, del magnetismo, pero fuertísimo. Y después cuando me imaginé la tierra, me la imaginé, bueno, protegiéndola así dentro del... del vientre, desde esto, y estaba como calientita y rosadita así llena de amor, entonces muy de Agustín. Muy maternal, ¿eh? Sí. Amalia. No me cuesta muchas cosas, pero sí siento más como físico. No sé si es físico. Más que explicarlo, lo has sentido, ¿no? Bien. ¿Debora? No. Manuel. Es que me he descontentado un poco, pero he visto que cuando englobamos la tierra con la luz, como tuvieramos dos alas, y teníamos la tierra todos ahí en medio, y la tierra, pues, le latía, como le latía el corazón, y lo sentíamos nosotros, que latía. Y después vino el San del Fundo de la Tama y el Mashiach, y nos rodearon a nosotros todos, con otra capa de luz, a todos los que estaban meditando, completamente, lo rodearon. El cambio, el que dijo Matías, el cambio de conciencia cambia el decreto. Entonces yo pregunté, ¿cómo haces para no volver para atrás otra vez luego? Porque cambias un día y el día siguiente vuelve a cambiar. Y mostraba una llave que era mitad de oro y mitad de plata. Tres elementos. La llave, el oro y la plata. Te aconsejo que visualices cruzar un puente y dinamitar el puente una vez que lo has cruzado. Ya no hay marcha atrás. Es una muy buena visualización. Julieta. Ah, pues yo vi las nubes de luz, realmente que bajaban y los impregnaban de una luz blanca, azulada, y luego se convertía todo en una gran luz, y todos juntos hacíamos un gran manto para cubrir a la Tierra, pero había muchos ángeles que ayudaban a que la Tierra subiera, porque era en otro nivel que la Tierra recibía eso. ¿Sabes? Cuando todos, junta, teníamos cada uno en nuestra aura y cuando acogimos a la Tierra, de pronto ella quedó entre nosotros, pero luego no era nuestro aura individual de cada uno de nosotros, sino que era una conjunta y estaba dentro, y no era solamente hacia la Tierra, sino que hacia atrás era como algo enorme. Y luego, contrariamente a otras, últimamente las meditaciones que han sido muy movidas para mí, esta era una meditación absolutamente tranquila, de suavidad. Estaba todo perfecto, tranquilo, y se hizo muy fácil. Fran. Muy fuerte, sentí mucha fuerza en las manos, y luego, también cuando nos pusimos en Corobi, que nuestras auras formaban un solo aura, y éramos un solo alma, y además fue muy curioso, porque en ese momento había también muchos ángeles, como decía Arieta, y fue una meditación en la que a todos los hombres nos han puesto un talet, los ángeles, y a todas las mujeres les han dado un pan de sábado. Eliau. Lo que me pareció curioso fue que se presenció el ángel, él mismo. Y de hecho, cuando estuvieron Metatron, Saldalfon y Mashiah, no sé si fue Saldalfon o Metatron, creo que fue Metatron, le dijo, pero tú qué haces aquí, ya ponte a trabajar, ya te han activado, el hecho de hacer esa meditación te ha activado, ahora tú tienes que hacer el trabajo, de erradicar todo ese mal decreto y dejarlo. Y entonces, pues no, era como un mandado, realmente, por Metatron. Y eso fue más o menos lo que vi. Bueno, pues yo he tenido una conversación con Akados Borjú, directa y muy interesante. Porque me dijo, acabas de contar a tus alumnos que nunca un padre ha amado tanto a su hijo como Akados Borjú amaba a Israel. Y aquí tienes la prueba. Os he dado al ángel Guisariel. Y con él podéis cambiar los decretos de toda la humanidad. ¿Hay un regalo tan grande como ese? No hay. Pues esa está la prueba de amor. Muy bien. ¡Gracias!